Con Daniela de Venezuela que vino a cubrir la Copa América en exclusiva para tu universidad, ¿de verdad? Sí, yo soy de Prensa, María Daniela Maña es mi nombre, yo soy de Prensa ULA Vengo ahorita como reportero gráfico y bueno, enviar notitas y las fotos que necesiten allá en Venezuela ¿Es tu primera vez en Argentina? Sí, es la primera vez en Argentina y la primera vez que cubre una Copa también Una Copa, y... ¿qué sensaciones, qué sentimientos te está dejando esta Copa? Bueno, yo estudio periodismo y hasta ahora estoy empezando, son 5 años y me voy por el segundo año Y venir a la Copa y poder relacionarse con periodistas tan importantes como los que encuentras en un torneo como este Como la gente decíamos, buenos también Es muy importante y te enseña a codearte con colombiantes y a tener buen nivel Y cuando llegue y diría que tú tienes una Copa América, apenas estás en segundo año Y ya tengo fotos en algunos amigos que he hecho, que publican mis fotos y me dan los créditos en páginas de puntos de acá Ah, muy bueno, y tengo una consulta, ¿conocés periodistas argentinos, deportivos? Claro, muchísimo ¿A quién? ¿no es? Yo creo que me encanta Argentina, yo creo que es un periodismo deportivo siguiendo... Bueno, siempre hago Fox y... Fútbol para todos y siempre Fernando Carlos Fernando Carlos Hermano Polovsky, siempre los sigo Ya que mirás Fox, te recomendamos que sigas a una periodista, una muy buena periodista, se llama Chechu Buenelli Trabaja en Fox, en modelo y juega al fútbol, así que te... Bueno, Venezuela también es buenísima, pero estas argentinas, eh, venezolanas, que están importantes, directives for y así digamos Todas están en fútbol pero, para siempre, no sé si se han escuchado a Carolina Guillén, que están en fútbol y de béisbol Sí, sí La Gimón está por ahí, que ya están directives for también ¡Chao! ¡Chao! Quedan 8 equipos en esta Copa América ¿Quiénes crees que van a pasar a semiframe? Bueno, yo creo que sacar un cálculo como menos de quienes pueden estar no te puedo decir Porque todo el mundo pensaba que después de grupos iban a pasar unos equipos determinados de primero a segundo Los favoritos no se vieron en los primeros partidos como todo el mundo esperaba Igual las estrellas como Messi y Neymar, que todo el mundo esperaba mucho de ellos Y pues se vieron apacados, hasta ahora fue que Neymar salió Y un equipo como Venezuela, que no daban mucho por él y ya ven que ha sobresalido bastante y ya quedando ahí en el grupo Que era uno de los grupos más difíciles que tenía la Copa Y le fue muy buena la solución de él Así que bueno, no te puedo decir con él ¿Qué opinás de Vega? ¿De Reni Vega? Uno de los favoritos del blog Vimos ayer como hizo el cabezazo para el gol Estoy impresionada que se vea, que vean todo en el campo y eso es muy importante Que quieran jugar y sudar la camiseta ¿Suele hacer estas cosas en el fútbol local? No ¿No? No, no suele hacer, él juega en Caracas Yo soy de San Cristóbal de Táchira Y ahí está el Deportivo Táchira que es el contrario del Caracas Fútbol Club Así es Y entonces él siempre juega contra nosotros como un Boca River, podemos decirlo así Y no, no, no hace esas cosas, pero bueno, la selección, mejor que las haga la selección solamente Bueno Dani, muchas gracias y que la sigas pasando bien acá en Argentina Un saludo entonces a todos y que muchas suertes para ti Te cuento, estás en segundo año de tu carrera, si vos dejás tu Twitter o tu mail Van a ver muchos periodistas de argentinos que te van a querer ayudar, te aviso Si querés dejar tu Twitter Bueno, mi Twitter es arroba mariamana Y mi página es www.fanaticosdeprimera.blogspot.com Si quieren ver ahí las fotitos que subimos Y bueno, si quieren contactarse Muchas gracias Chao Chao